Tenemos diferentes tipos de gafas. Disponemos de un modelo que son un policarbonato más resistente con una cinta y se ciñe lo que es a la cara con más ambiente de disolvente y demás. Esas protegen mucho más porque no irrita los ojos. Van más herméticas. Es una gafa para trabajar en carpintería o para el tema de cortes. Protege contra impactos más o menos normales. ¡Gracias!